Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con una noticia en desarrollo, un triple tiroteo. Está siendo investigado en el sur de Los Ángeles luego de que tres personas salieran heridas. Una segunda balancera fatal se reportó unas cuadras más adelante. Víctor Cordero, desde el área de los Hechos, nos comunica, nos informa todo lo más reciente que se sabe hasta este momento. Víctor, adelante. Hola, ¿qué tal? Una noche muy ocupada para las autoridades. Dos tiroteos acudieron al sur centro de Los Ángeles. El primero aquí, donde me encuentro, la 95 y la Vermont. Aparentemente, una discusión por un espacio de estacionamiento fue lo que llamó a la muerte. Pero vamos a las imágenes. Alrededor de las 7.15 de la noche, los policías de Los Ángeles respondieron a una llamada de emergencia. Al llegar a esta ubicación, encontraron a un hombre de aproximadamente 43 años de edad, perforado con heridas de bala. Desafortunadamente, fue declarado muerto en la escena. Al parecer, todo, como les decía yo, por un espacio donde poner el auto. Las autoridades investigan para ver quién le disparó y por qué es que hubo necesidad de jalar del gatillo. Se desconoce su identidad. Solo se sabe que es un hombre afroamericano. En otro incidente, a unas cuadras de aquí, en la misma Vermont, pero a la altura de la calle 59, también la calma fue perturbada por el ensordecedor ruido de plomazos. La policía dice que un hombre afroamericano disparó contra otro de la misma raza, hiriéndole de gravedad y pegándole a otros dos. Las tres víctimas fueron llevadas al hospital, en donde se recuperan. En este incidente, no hubo resultados mortales. Las autoridades continúan sus investigaciones y también interrogatorios para saber quién es el responsable y, desde luego, aplicarle todo el peso de la ley. Es el reporte que tengo desde el surcentro de Los Ángeles. Soy Víctor Cordero, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches.